todo tuyo Gastón perfecto voy a compartir una pantalla completa porque necesito moverme de un lado para el otro muchas veces si no sabes esto va a saltar por todos lados la clase hoy es de reducción de dimensiones antes que nada esta clase le iba a dar Juli no pudo, así que si la clase sale bien es porque ella la preparó muy bien y si sale mal es porque hice mérito para que salga horrible otra cosa también que quiero decir de antemano es que yo soy medio tonto y a mi la matemática teórica muy compleja a veces me escapa entonces voy a veces tratar de usar ejemplos de como en general funciona un poco el algoritmo lo que intenta hacer que no siempre va a ser literalmente lo que pasa pero si puede llegar a darles una idea de por donde va la cosa no se lo traten de tomar tan literal porque capaz me dicen no pero eso el algoritmo no hace si ya sé que no lo hace es una forma de intentar entenderlo bien reducción de dimensiones entonces la motivación de esto es agarrar datos que tengan mucha información vacía por decirlo de alguna forma así y expresarlos en dimensiones más bajas hay información a veces que está dentro de los datos que no me dice nada que yo si la saco puedo seguir representando el dato de la misma forma pero al estar en dimensiones más chicas por ejemplo en el error de RTES yo lo puedo ver puedo hacer un análisis de cómo se distribuyen esos datos que me puede llegar por ejemplo a servir si quiero saber algo de clustering o me puede llegar a entender cómo se distribuyen para pensar mejor qué modelos puedo usar o no o también lo que me sirve es para reducir el tiempo de cómputo de una red que si yo digo que tengo datos que no me sirven de nada una red bastante compleja va a tener que aprender que esos datos no sirven y que los puede aprender de otro lado lo que los puede generar de otro lado y ese proceso le va a tomar tiempo va a necesitar por ejemplo neuronas y más trabajo que si nosotros ya le pasamos la información un poco más masticada va a poder hacer más fácilmente vamos a ver hoy seis cosas importantes en el siguiente orden SVD, PSA, MDS, ISOMAP, TCNE y UMAP vamos a arrancar con lo básico SVD que son las descomposiciones de matrices a ver, vamos a ver ahí que bueno básicamente es armar esta descomposición en la matriz U, Sigma y B que lo que vamos a buscar son los autovalores que están acá encima para saber cuáles son los autovectores que están en U que puedo usar para expresar mis datos en una base dada por esos autovectores y perder la menor información posible de mis datos esto se hace con los métodos que vieron análisis no tiene mucho sentido en álgebra no tiene mucho sentido ahondar en eso porque soy profesor de álgebra definitivamente pero la idea de fondo es esa esto es medio feo de ver así en una idea así que vamos a vamos a verlo en dibujitos este es el deseo de acá otra vez todas estas cosas todos estos notebooks están en el repo de julio y después va a estar en el video bajo y lo van a poder ver todo ahí si agarran y le ponen collab barra github antes al repo van a poder cargar el repo sin tener que van a poder cargar el notebook sin tener que que descargarse el repo bueno en este caso vamos a ver así por encima sin correrlos para no romperlos es acá se programa la la como platearlo si y vamos a ver que pasa con esta imagen que tenemos que en este caso es un corazoncito si hacemos la descomposición de de esta matriz de este corazoncito bueno me queda acá la matriz u la matriz sigma y la matriz b que bueno no parece mucho vamos a ignorarlo por ahora pero si ploteamos ahora esos autovectores que están acá si en la matriz u se verían de esta forma si fíjense que el primer autovector que es este de acá tiene esta forma y tiene esta información entre comillas esta energía que es la que está asociada al autovalor wow tengo que dejar de decir tantos autos autovalor asociado a ese autovector que es el primer valor acá del del sigma que es un valor singular disculpa ¿le podrías agrandar un poco la fuente? si gracias ¿ahí se ve mejor? si ahí está los números estos no son tan importantes si lo que es importante es la relación que tienen entre ellos fíjense que el primero es comparativamente más grande que los demás lo que a mí me dice es que este autovector el primero tiene mucha información ¿sí? codifica bastante información de la imagen final si yo a esto le agrego el segundo autovector que es el que está asociado a este valor singular ahora fíjense que la información total que se genera ya tiene más forma de corazón que esta es la imagen de la que partíamos y ya utilizando únicamente tres autovectores puedo representar dentro de todo un corazón bastante conciso si utilizo cuatro ya está ya me queda y fíjense que esto partía de una matriz de de seis ¿sí? ahora yo pude reducir mis datos a una representación de R4 en este caso si tomamos estos cuatro porque es cuánto va a ser del primer autovector cuánto va a necesitar del segundo autovector cuánto va a necesitar del tercer autovector para poder generar más o menos este corazón la idea es que de todos los datos ustedes generen estos autovectores y en vez de representarlos por extensión con todos los valores y cada punto particular lo representen como vimos en la clase pasada cuando vimos la analogía con las cartas de cuánto de cada uno de estos autovectores en esta base en este caso va a ser una base R4 cuánto de esos autovectores autovectores va a necesitar para formar mi imagen final en el video Joaco muestra bastante bonito cómo se puede armar una base de caras de personas donde yo puedo decir que utilizando un porcentaje de cada una de esas caras puedo formar cualquier cara del dataset bueno la idea de esto es más o menos la misma pasamos a ver me vibra el celo y no vamos a ver ahora cómo se vería con una imagen un poco más grande para que se entienda un poco el concepto toda esta parte de SBD tratan de recordar más o menos lo que vieron en el álgebra entiendan lo que está pasando no sé si es muy importante cómo hacerlo a mano porque muchas de estas cosas que vamos a ver hoy en general no las van a estar programando de cero salvo que estén haciendo algo un poco más complejo o estén haciendo parte de investigación pero sí es importante entender cómo es que funciona o qué cosas matemáticas usa o qué si hace aproximaciones o no porque cuando las van a usar eso va a tener una implicancia en el resultado en este caso cuando hacemos SBD entender que estamos haciendo un método lineal igual que va a ser PCA entonces hay cosas que no va a poder partir si yo ya sé que mis datos van a tener cierta forma no voy a poder partir con eso también sé que hacer la descomposición de matrices a veces es una operación más cara cuando estamos trabajando con estas cosas son caras entonces capaz puedo optar por otro algoritmo y así eso es en general lo que tienen que llevarse no tanto como hacer una SBD porque bueno para eso ya tuvieron algebra y si no la probaron todavía y no necesitaban probar ya la van a probar bien entonces volviendo sobre SBD imaginemos ahora cómo funcionaría esto sobre una foto de la figura hacemos la descomposición lo primero que hace es pasar esta imagen a una matriz de puntos donde cada uno de estos puntos me representa en escala de grises en cero que está totalmente blanco y 255 es negro o exactamente el inverso de lo que dije que probablemente sea la segunda si no porque los primeros son medios pero bueno es escala de grises cero es el blanco o el negro y el otro el 255 es el otro perdón el frío ya entonces bueno hacemos la descomposición acá de la matriz que se genera que genera esta foto y a ver dónde están lo que hace en el siguiente paso es bueno calcular la energía que es la suma de todos los valores singulares al cuadrado la energía total que tiene le hace la información que hay en en esta foto es una aproximación no es literalmente eso el concepto es ese y la va separando en cuánto de eso porcentualmente representa cada uno de los autovectores que vamos a ir agregando en base al valor singular que tiene asociado entonces acá hace todos los cálculos y fíjense que con un único con un único autovector se genera todo esto y puedo tener el 83,66% de la información que tenía en mi matriz original con 2 pasa a ser 88 y con 3 tengo como el 90% entonces puedo expresar toda esa información que tenía en un vector enorme en tres puntos más o menos y mantener el 90% de todo el significado y esto es como medio crítico si lo vemos así por eso está bueno bueno esto ahora voy a volver sobre el code por eso está bueno verlo acá cómo se va formando en este caso bueno plantea el primer valor singular esto es en teoría el 88% de la información si lo tratan de mirar medio con los ojos cerrados es como que tenemos acá las columnas de la figura las columnas al menos la mantuvo la separación entre las columnas acá es como que está el cartel S acá está la calle hay información si no está completa es bastante bastante fea pero hay información o sea yo no lo puedo ver a ojo pero está y después vemos qué pasa si le agrego el segundo autovector me va a quedar esta imagen de acá con 3 va a quedar un poco más armado con 5 fíjense que ya se empieza a ver un poco más lo que es la foto original y con 10 es como una imagen de 1990 bajada por por diar app bien fea pero ya se nota todo ya se ven las columnas ya puedo ver un árbol ya puedo ver el techo y a veces no necesita mucho más que esto una red media compleja fíjense que con 15 ya la imagen de la figura prácticamente está completa y con 20 bueno ya empieza a ser cada vez menos lo que voy ganando menos lo que se va poniendo y son simplemente detalles esto obviamente no lo van a hacer a ojo porque a ojo no siempre funciona entonces lo que hacen es igual que se ve en la parte de clustering es el método del codo y es bueno si yo grafico cada uno de todos mis valores singulares cuánta información me aportan elijo hasta donde ya agregar cosas sea marginal esto depende mucho también para que estén haciendo la reducción porque si ustedes están haciendo una reducción de valores para poder visualizarlo está bien la regla del codo capaz le dice que tienen que cortarlo en 7 pero no van a poder graficar en R7 entonces van a tener que hacer un gráfico de R3 como máximo pero bueno a veces también está bueno hacerlo pese a que vayan simplemente visualizarlo porque capaz se dan cuenta que los datos se podían representar en R1 directamente y con estos gráficos se ven bastante fácil bien hacia abajo bueno esto es básicamente lo mismo pero con torrango hasta el completo volviendo a la imagen original y podemos ver que funciona exactamente igual si lo hacemos con colores lo único que tenemos que hacer es separar las matrices de cada uno de cada uno de los canales y el proceso es básicamente el mismo y fíjense como se va reconstruyendo de a poco la imagen lo que es interesante acá es que en el de la escala de grises que era como bueno tengo poca información no sé qué cazo es cada cosa ahora cuando le agregamos acá los canales porque era una imagen a color yo con pocos autovectores puedo representar una imagen que fíjense es capaz un poco más entendible acá puedo más o menos ver un árbol ahora tiene capaz un poco más sentido las columnas si por eso también varía mucho de que sobre qué lo estén aplicando hasta acá esto es álgebra estamos bien no? si no perdón estoy bien esto lo que les sigue es bueno psa psa la idea es bueno encontrar las componentes que maximizan la varianza y después proyectar los puntos sobre eso entonces esa forma puedo agarrar y reducir todos mis datos el siguiente es puedo reducir todos mis datos perdiendo la menor información posible esto es una de las cosas que quería dibujar porque me va a servir para más adelante a ver si no está aquí está aquí está aquí no hay si no apendo no bien si yo tengo bueno vamos a hacer esta cosa horrible que se generó acá de basura de cuando estaba probando antes supongamos supongamos que esta es mi nube de datos si no está toda esta cosa es mi nube de datos ah le está cerrando hiciste un trazo libre bueno no voy a haber probado si se cerraba supongamos que esta es mi nube de datos PSA lo que va a intentar hacer es bueno cuál es la recta si yo puedo trazar un montón de rectas en la cual si yo proyecto todos los puntos si el punto que esté más al principio y el punto que esté más hacia el final me dan la longitud más larga si maximizan esta longitud de acá y esta longitud de acá es equivalente a la varianza que tienen los datos en esta proyección si porque si yo lo proyectara sobre este otro eje perpendicular ahora después voy a borrar todo fíjense que los datos van a variar menos si entonces tengo menos información porque puedo entender menos que pasa entre un lado y el otro en cambio así cuando es más largo si todo visualmente cuando es más largo yo tengo más dispersión de datos y puedo representar un equivocamente una mayor cantidad de esos datos o no un equivocamente pero si los puedo diferenciar más de otros esto es como conceptualmente y esto es algo sobre lo que voy a volver después porque tiene implicancias en otras cosas y algo que que pasa es que bueno en general como SBD es más eficiente se puede usar para hacer PSA y entonces me ahorro toda la parte de tener que hacer la parte de covarianza y por eso se prefiere y por eso SBD PSA se dice que es lo mismo no es literalmente lo mismo pero se puede implementar una cosa con la otra y el resultado es más o menos es literalmente el mismo vamos a ver vamos a ver entonces un poco sobre la matemática bueno acá está lo de generar una nube de datos y a ver si dónde está la flechita bien y acá lo que busca fíjense entre todos estos datos después lo pueden leer lo que busca es la recta sobre la cual si yo proyecto todos los datos la varianza va a ser mayor si una vez que se elige eso una vez que se elige a ver voy a borrar esto porque no no me está sirviendo ya ¿podría hacer un pad nuevo? ah ahí está bien supongamos que yo tengo esta pelota de acá si yo a esto digo que esta es la componente que que maximiza la varianza porque fíjense que todos estos datos de acá es el largo es el mayor largo y necesito representarlo en en R2 necesito buscar una componente que sea ortogonal ¿por qué? porque si yo digo bueno pongo esta acá y hago este vector de acá ¿sí? y vamos a proyectar todo sobre esto ¿qué pasa? los componentes de acá van a tener los elementos de acá van a tener una componente en esta recta y en una recta ortogonal está hasta por acá acá ¿y qué pasa? todo esto que está acá esta información así como se borró mágicamente ya estaba dentro de este de esta proyección de acá entonces no me sirve no me aporte información entonces sí o sí va a tener que ser una componente ortogonal a la primer componente que encontramos que tenga la mayor varianza si lo piensan en R3 a ver si esto puedo usar uno que no me llene si ustedes lo piensan ahora después en R3 esto no va a ser un único un único vector sino que van a tener un plano que esto está que esto me lo llena igual perfecto se ve bien igual un plano que es ortogonal a todos estos puntos y bueno van a poder elegir cualquiera pero después que eligen este siempre les va a quedar un único vector ortogonal que van a poder meter acá aquí quiero llegar con esto fíjense que estoy buscando una componente que maximice en este caso la varianza en SD yo cuando la primer componente que busco es la que tiene el valor singular más alto que es la que va a maximizar también mis datos ¿sí? y el hecho de que yo tengo que elegir un componente ortogonal puedo hacer para que esto no me lo llene creo vamos a sumar un gallón y esta componente ortogonal sufro bueno no predique que esto hiciera lazos ahora busco otra cosa bien esta componente ortogonal que tengo acá que necesariamente va a ser ortogonal cumple con la condición de que los autovectores siempre que no estén asociados los valores singulares nulos son ortogonales entre sí entonces si tengo una sola componente en este caso voy a elegir el siguiente autovector y va a ser único pero si estoy en un plano de acá si estoy en este plano lo que va a pasar es que voy a tener que elegir ¿cuál voy a elegir? bueno voy a elegir el autovector que está asociado al siguiente valor singular más alto y con esto capaz se dan un poco de cuenta de cómo se relacionan los dos métodos y por qué los dos son literalmente después lo mismo no son literalmente lo mismo se llega al mismo resultado ¿se entendió esta matemática acá o le hice mucho más confusa de lo que debería? eso es la preocupación máxima que tengo el día de hoy quería hacer con dibujos para no para no mancarla con eso ¿vamos bien o vamos mal? mientras busco cómo hacer para que esto no ahí está ¿están vivos chicos? una cara triste igual fue la escuela necesito saber si van bien porque no quiero irme en cuestiones matemáticas además estoy intentando hacerlo más sencillo si lo hago más complejo estoy haciendo lo contrario a lo que quiero no quiero que se pierda bueno hasta acá estamos entonces con esto bien ¿qué parte no entendiste? a ver si esperá hacemos una cosa vuelvo sobre sobre la época que hizo Juli y volvemos a ver esto ¿sí? así ok ahora ahora volvemos bien entonces decíamos en PCA lo que vamos lo que voy a intentar hacer el método es buscar la componente sobre la cual pueda proyectar todo que tenga que maximice la varianza ¿sí? en este caso es la que está ploteando acá Juli que no se ve medio chiquita y después va a necesitar obligatoriamente para hacer otra vez en R2 porque lo vamos a ver hacer en R2 una componente ortogonal ¿sí? porque si no fuese ortogonal no le aportaría datos nuevos y no habría datos redundantes y cuando ploteamos estos datos que estaban están acá en esta hermosa línea en los en las nuevas componentes nos va a quedar así fíjense que lo que va a hacer es centrarse ¿sí? y acá lo tenemos otra vez este está un poco sumeado acá está menos sumeado fíjense que lo que tenemos acá es que la mayoría de los datos están maximice en esta componente acá que es la que está horizontal ¿sí? en esta componente horizontal puedo ver puedo distinguir la mayor cantidad de datos mientras que en la componente vertical la proyección sobre esto va a ser bastante más chica y esto también me da una idea así ya a simple vista de que todos estos datos en vez de plotearlos en en vez de necesitar representarlos en R2 los podría representar en R1 obviamente en esta base nueva que se genera con los autovectores pero perdí un poco de información pero me quedan más compactos acá es como se ve como queda en esta interpretación tenemos el dataset original encuentra a ver si se ve más haciéndole zoom se ve acá que encuentra esta pequeña componente que está medio chiquita acá ¿sí? que es donde se maximiza la varianza como lo va a quedar a hacer en R2 le pone una componente ortogonal en este caso es única es esta y lo he puesto nada más y la transformación por PCA me va a quedar así bueno lo que dice acá es que bueno si bien se usa para reducir dimensiones fíjense que lo que estamos haciendo acá es una parametrización en base a un par de ejes nuevos en este ejemplo capaz de ser un poco más claro lo que hablábamos antes de la primer componente es la componente que maximiza la varianza es decir si yo trazo una línea ¿sí? que sea una recta que vaya pase justo por este vector el punto más alejado en los dos en los dos límites va a ser la distancia entre los puntos más alejados en los dos límites va a ser mayor que la distancia entre por ejemplo la segunda componente donde este punto y este punto están relativamente más cerca es decir si yo lo aplastase en la componente 2 en este caso los vería más juntos no maximiza la varianza la que maximiza la varianza es esta al querer ponerlo en R2 necesito agregarle una componente extra bien y fíjense que en este caso como vimos esto acá que los datos podrían bien representarse en R1 lo que va a hacer es bueno representamos esto en R1 y después lo reproyectamos acá estaba en el espacio en el espacio parametrizado ¿sí? por eso está recto nuestros datos no están rectos eliminamos la componente que nos sirve y la reproyectamos sobre el espacio original y nos quedaría así los datos ahora se ve que están mucho menos dispersos se pierde un poco de información pero la idea general de los mismos se mantiene fíjense que la representación lógica de esto es que por color ¿sí? el color es a donde pertenecen entonces moverme en la componente 2 va a seguir manteniendo este color porque el color claramente es gradiente es en este sentido mantenerme en la componente 2 no me va a agregar nada entonces puedo sacarlo y ahora mi modelo que antes podía recibir dos valores ahora recibo uno solo y capaz funcione mejor ¿sí? veámoslo con el dataset de Iris el dataset de Iris es un dataset bastante conocido en este caso que tiene cuatro dimensiones se dice y las dimensiones son cada una de estas features que tienen nuestras nuestras flores ¿sí? en este caso este es el cepal este es el pétalo entonces la longitud de esto el ancho de esto la longitud del pétalo y el ancho del pétalo son como los cuatro valores que representan a cada una de estas flores aplicamos entonces PCA para proyectar un R2 y lo vamos a hacer para visualizar en un plano un segundo bien bueno acá se toda la parte de la proyección y lo grafica y fíjense que si bien originalmente cada flor estaba representada en R4 en base a el tamaño del pétalo el ancho del pétalo y del otro componente que escapa a mi la biología fíjense que el resultado con PCA hace que las flores que son parecidas que son de la misma especie quedan agrupadas bastante bien y esto ahora fíjense que yo podría trazar una recta acá y ya tener una partición de los datos bastante buena tendría al menos sabiendo que están en la componente es menor a menos 1 en la componente X ya sé que van a ser cetosas y ahora mi problema se redujo bastante en vez de si fuera una nube total en este caso acá pueden ver desde el objetito que se entrena de PCA donde estás acá el objetito que se genera de PCA que se le hace igual que a todo para mantener el API de ese calento el feed transform el objetito adentro lo que tiene es la varianza todas estas cosas que necesitábamos saber y la podemos ver pidiéndole bueno en este caso la varianza explicada el ratio que es el porcentaje o el acumulado en base a las componentes que dijimos antes que es cuando vimos en la fotito de la FIUBA es bueno cuánto es el valor singular no es literalmente eso porque esto es la varianza es un valor singular pero pueden pensar más o menos que es parecido el valor singular cuánta información tiene en este caso es la varianza cuánta información cuánta varianza tiene ese dato ese vector en el que voy a estar proyectando el porcentaje si en este caso el porcentaje que tiene de la información total únicamente esa componente fíjense que la primer componente en este caso tiene el 73% de la información de todo el dataset o sea con una sola más o menos se puede dar una idea y la acumulada que es esta de acá es bueno que es la suma de todas las varianzas explicadas en el ratio es el porcentaje de información original que estoy reproduciendo cuando lo proyecto en R2 en este caso porque estamos usándolo de dos componentes entonces fíjense que de todo esto me quedo que reduciéndolo a dos dimensiones puedo representar el 95% 95.8% de la información original que estaba en R4 entonces hay información que está entre medio que no me aporta mucho para usar Sbd que es lo que intenté hacer en el dibujito no puedo aplicarlo así nomás tengo que bueno primero transformar los datos para que tengan media 0 varianza 1 si aplicamos Sb sobre eso y después elegimos las componentes en las cuales vamos a proyectar que va a ser literalmente lo mismo que hicimos antes y abajo tiene que estar la comparación bueno me falta la comparación que tenía que bueno ah está bien perdón y eso que me anoté las cosas para no no mancarla miren que les dije que Juli hizo bien las cosas y yo iba a hacer esfuerzo para hacerlo todo mal y lo estoy haciendo fíjense que esto es lo que obtuvimos de PCA tenemos de este lado las cetosas las versicolor acá pegadas a la vigínica y todas juntas y cuando lo hicimos con SD me queda lo mismo me queda girado pero todas las cetosas me van a quedar de este lado las versicolor pegadas a la vigínica pero también entre medio de las cetosas y las vigínicas me queda literalmente el mismo resultado rotado o espejado pero es el mismo resultado bien y esta era bueno más o menos lo mismo de antes pero sobre un dataset con información de cáncer en este caso es bastante más complejo porque no tengo solamente R4 esto es de 31 columnas y no se ven todas con cada uno de los parámetros en este caso es el el quiste que se encuentra cada uno de esas columnas tiene información de eso y yo la quiero reducir a lo que sea un poco más compacto haciéndolo con PCA los componentes me queda algo de este estilo que fíjense si esto yo por ejemplo se lo pasas le agregas esta información directamente a una red que va a predecir si un tumor es benigno o maligno con esta información extra no tiene que aprender muchas muchas cosas para hacer una división simple porque yo puedo trazar no puedo trazar puedo hacer una red de eficiencia por acá y tener de un lado todos tumores malignos del otro lado mayormente benignos pero lo puedo solucionar fácil con una recta de este lado quizás con una recta de por acá me puedo hacer una partición del espacio bastante más amigable y entonces la red ahora en vez de tener que aprender relaciones entre 31 datos si que tenía como tenía que ser originalmente puede sacar la misma información aprendiéndola de estos dos que saca de la reducción este tenía la información que saca no no tiene pero bueno fíjense que al quedar todo bastante junto significa que la reducción que hicimos sigue manteniendo esa esa información del dataset original si no la estuviese manteniendo estaría todo pegado una cosa arriba de la otra bien una pregunta entonces nosotros agregaríamos a nuestro data frame estas dos columnas en ese caso todo depende en este caso otra vez vamos a vamos a mirarlo de lejos yo ya sé porque estoy haciendo un un modelo de predicción yo ya sé los targets si yo ya sé mirando esto que si le paso esta reducción no va a estar bien separado lo vemos que no es tan no está tan tajante como estaba con el de iris por ejemplo se pisan un poco claro entonces si yo en este caso que me importa un montón que la gente pueda diagnosticarse de un cáncer no le puedo dar una reducción y que bueno más o menos se pisa un poco y capaz te dice que es benigno y eso es lo que no querés justo en este caso entonces una buena idea es agregar estos puntos la red o el modelo que estemos usando digo red porque siempre lo trato de pensar en red pero quizás si usa un árbol como vamos a ver en otro de los ejemplos si usa un árbol también va a pasar lo mismo pero va a intentar primero acercarse al target haciendo particiones lineales por ejemplo sobre estos dos datos que se le pasan además y después ya con todo el conjunto reducido donde tengo mayormente benignos y algunos malignos bueno va a intentar entender en base a los R31 que me quedan va a intentar aprender de estos cuáles cómo saca los buenos de los malos ¿si? por eso en este caso se lo voy a agregar en un caso capaz que no me importe tanto como en el de Iris no sé por ejemplo de este acá bueno yo le puedo pasar todas las cosas le puedo pasar solamente la versión reducida porque necesito reducir el tiempo del cómputo y si aprende o no que todos los que están acá entre medio o sea si hace una partición lineal por acá y estos verdes no le dicen los termina clasificando como azules no se va a morir nadie porque haya una flor mal clasificada y a mí en este caso me importa que funcione más rápido mi entrenamiento ¿se entiende? más o menos cuando sí cuando no todo siempre es un depende gigante eso nunca se lo olviden ¿se entendió? sí, sí ahí se entendió gracias en general las reducciones cuando las van a usar para predecir las pueden usar pueden predecir sobre las reducciones si son muy buenas o pueden agregar esa reducción a los datos originales y eso bueno va a ayudar a que el que el algoritmo funcione también más rápido aunque tenga más datos ¿se proyecta sobre una recta? siempre esto que estamos haciendo acá siempre vas a proyectar sobre una recta ¿sí? y te vas a le vas a tener en R1 si no tenés suficiente información le vas a agregar una componente más y vas a proyectar sobre otra recta y te va a quedar en un plano cuando seguimos así pasamos a una superficie en R3 y así consecutivamente pero la idea otra vez no literalmente así no funciona literalmente así pero es como que vamos agregando a poco dimensiones hasta que bueno lo que me queda me queda más o menos entendible está bien separado está bien explicado y todo algo que es importante porque ahora me acordé justo me habían preguntado no me acuerdo quién después de la clase de clustering es si yo hago esto para ver los datos para ver si mi algoritmo de clustering funciona bien o no y es que yo acá sé que esto está más o menos bien partido porque yo tengo los labels si estuviésemos en un algoritmo haciendo en un caso en el que necesitamos aplicar clustering yo no sé los labels entonces es como medio complicado decir si la partición está está bueno o mala yo veo que está que está bien separado y nada es una reducción que me ayuda a entender que hay datos que están todos juntos por un lado y datos que están todos juntos por el otro y nada más el algoritmo de clustering obviamente va a funcionar como pueda pero la información que vemos ahora acá y que yo puedo entender de que las clases se separaron bien o mal la sé porque es un problema de clasificación ¿ok? eso no se lo olviden nunca bien hasta acá estamos entonces con PCA bien quien me había dicho que estaba perdido antes de Marco si con esto se entendió toda la parte de PCA pregunta varía para todos ¿no? a ver si puedo borrar esto mientras bien mientras espero si se entendió Juan Juan Pedro otra vez la idea general es tengo muchos datos así ¿sí? siempre tratan de pensarlo de la forma más más tonta en la que se les puede ocurrir para entender cómo funciona yo busco una recta tal que cuando proyecto todos los puntos sobre la recta esta distancia que se me forma acá es máxima ¿sí? y después en base a esta voy metiendo otras rectas bueno otras rectas voy metiendo otros vectores porque en R3 no es así voy metiendo otras rectas octagonales que me representen las otras dimensiones en caso que lo quiera hacer en R2 ¿sí? ¿se entiende? y esta distancia de acá que la pueden ver visualmente está relacionada con la varianza de los datos esta que es más chica acá entre punto y punto los datos van a tener menos varianza en esa componente y a la vez tienen menos información entonces si yo necesito optar porque necesito reducir todo esto a R1 voy a optar por esto porque mis datos están más separados entonces cada uno de estos puntos que están por acá van a estar más o menos separados si bien va a haber un par que van a estar encimados bueno puedo distinguir estos de estos ¿ok? estamos entonces bueno supongo que el otro chico dijo no te entiendo por favor para hacer análisis me voy a mi casa bueno hasta acá estamos con esto entonces dijeron que sí vamos a pasar a la siguiente parte ahora es donde se empieza a poner todo más flasheros vamos a ir con MDS y oh no te saltes tanto y con MDS la idea del algoritmo es intentar mantener distancias si yo sé distancia entre puntos ya que estoy voy a volver sobre sobre esto porque necesito que se vea bien yo tengo puntos que no sé dónde están si en el Ether mis datos tienen puntos son puntos pero sé la distancia entre cada uno de ellos si yo sé estas distancias entre absolutamente todos no sé dónde están de forma absoluta en el espacio pero sé que A está A 3D y B está A 5D esto es lo único que sé lo que me interesa saber para hacer MDS ¿si? y un ejemplo bastante bueno que es el que usa Julia Cades yo sé las distancias entre distintas ciudades y si yo le aplico MDS como MDS lo que voy a intentar hacer es representar en un plano todos estos puntos que tengo acá originalmente a veces de IF va a intentar que todas estas distancias que hay acá originalmente se mantengan en todas estas distancias es un mesh increíblemente complicado y necesito que sea un mesh complicado para la siguiente parte son todas estas cosas este le falta este con este lo que voy a intentar hacer MDS es que todas estas distancias se respeten en el caso fíjense que vamos a usar ahora de de las ciudades que sabemos las distancias imagínense que están todas sobre la la superficie de una esfera que es el planeta Tierra entonces si usamos MDS sobre eso vamos a poder generar un mapa y debería ser más o menos realista ahora tengo que encontrar donde están los notebook esos un segundo por favor no esto es para después estos son todos los notebook que hizo Juli fíjense es un millón vamos a ver con el de Argentina el de Europa más o menos es lo mismo es una lástima que no pudo dar ella porque claramente hay de nada mejor que yo bien entonces bueno vamos a teniendo la información de la distancia de cada una de de cada una de las ciudades vamos a aplicar MDS para reconstruir un mapa del país en R2 en este caso ¿dónde estás? acá ah porque no importa con ese tenemos estas ciudades azul Bahía Blanca Buenos Aires yo la verdad no sé dónde queda la esquina de mi casa entonces el resultado para mí va a ser transparente y lo que tenemos es una matriz con las distancias entre cada una de las ciudades entre sí pasa la matriz y todo eso aplicamos MDS que viene de de manifolds que es lo importante de SKLearn en la parte de manifolds esta parte la voy a hacer medio por arriba porque capaz se entiende bastante mejor cuando hacemos ISOMAP y lo que vamos a decir bueno quiero mantener dos componentes vamos a hacer 306 tracciones y todas las cosas y me va a generar lo que es mi embedding que es una de esas cosas ya lo vieron con con Nacho cuando hicieron el EP el embedding es una representación vectorial en este caso es una representación vectorial de cada una de estas ciudades que tengo manteniendo embebiendo por eso viene ahí la información en R2 y lo que me va a sacar este MDS es bueno las posiciones en R2 de cada una de estas ciudades que si las ploteamos si no se ve acá le ponen los cositos si las ploteamos fíjense que debería formar bastante bien el mapa del país o ponganle por ahí algo que pasa es que esto no sabe no distingue de norte sur este o este igual que yo pero las distancias las van a mantener entre sí entonces fíjense que Buenos Aires y La Plata si lo vemos en los mapas normales no son normales son estándar Buenos Aires está arriba de La Plata y abajo de La Plata va a estar Mar de Plata y fíjense que si esto lo espejamos me queda lo mismo Buenos Aires está por arriba de La Plata y por arriba de Mar de Plata y por arriba de Necochea Córdoba está en este caso igual que en los mapas a la izquierda de Buenos Aires solamente se espejó en este eje y bueno nada Formosa está por encima de Córdoba y fíjense que si bien lo único que teníamos eran las distancias entre cada una de esas ciudades el resultado es bastante bueno y me genera algo que podría decir que es un mapa si yo le agrego cada vez más ciudades esto probablemente termine siendo el dibujito de la República Argentina completo y eso es algo que nos va a servir un montón para la siguiente parte ¿se entiende la lógica detrás de esto? lo importante de esta parte es la lógica otra vez ¿cómo funcionan estas cosas? pueden ver un millón de veces los videos que hizo Joaco porque Joaco es un crack y es un quegean pero lo importante cuando lo vayan a explicar es ¿qué es lo que pasa? yo tengo distancias entre cosas y esto me lo va a reducir a R2 porque bueno le dijimos que lo va para R2 me lo va a mapear a R2 perdón me lo va a mapear a R2 y no ¿bien? una pregunta entonces nosotros tenemos una matriz o no en la ciudad tiene la distancia contra la otra exacto ¿y esa matriz qué es? dale genial porque me sirve porque así no lo tengo que decir yo tienes una matriz de distancia si eso es un empieza con G vale es fácil un grafo ¿eh? un grafo es un grafo si es un grafo es mágico porque es un grafo y esto es lo que se vale ahora hizo map ¿ok? bien bien te diste cuenta ahí Pedro genial Pedro es el problema de que a veces no sé si es el apellido o el nombre perdón si digo pero es eso esto yo parto de un grafo porque tiene las distancias entre esas cosas y después lo mapea en este caso R2 manteniendo esas distancias o intentando mantenerlas bueno vamos a ver que el intentar es la palabra clave bien es bastante gráfico lo que pasa con el MDS con este ejemplo y entonces podemos ver que bueno pasamos a Isomap Isomap es un algoritmo otra vez no lineal que va a ser uso de esto que vimos recién que me va a permitir ver construyendo los grafos de las distancias entre cada uno de los puntos de mi de mi set de datos poder mapearlos a una representación un poco más visible entonces lo primero que va a hacer Isomap es construir los grafos va a calcular toda la parte va a crear el grafo no dirigido donde están los elementos de todos mis elementos va a calcular todo un tema de las distancias y después va a aplicar MDS para obtener la representación que queremos ver vamos a los notebooks de Isomap que se ven bastante bien vamos a hacerlo con el roll primero que es el que quiero porque sé que se ve más claro está aquí está aquí está aquí ¿dónde? está aquí bien sin parada buenísima esa ficha bien lo que vamos a hacer es bueno primero verlo sobre el roll este que está todo enrolladito igual que uno de estos ejemplos lo usa Jocon en los videos este simplemente es R3 y voy a hacer medio rápido sobre esto bueno hace toda la parte de generar el grafo regular las distancias armar la matriz nos va a quedar este grafo acá ¿sí? pero fíjense que este grafo no está totalmente completo ¿sí? en lo que yo dije antes y en el ejemplo todas las ciudades tenían toda la distancia contra todos los puntos este grafo que se está generando para Isomap no tiene todos los puntos conectados entre sí hay algunos que por ejemplo estos de acá no sé si llegan a ver están conectados entre varios puntos y estos están conectados entre dos solos y por acá entre medio está bastante vacío y al aplicar bueno ahora sí sobre este grafo de acá MDS lo va a poder manteniendo esas distancias que calculo antes aplanar el rol lo va a poder aplanar en R2 esto lo hice medio rápido porque quizás ahora sí tenga un poco más de sentido verlo en en dibujo intenten pensar esto si yo tuviese esta cosa que tengo acá que es este grafo que tengo acá totalmente completo con las distancias entre todos los elementos MDS lo que va a intentar hacer es lo mismo que hizo antes con las ciudades mantener las distancias relativas entre todos los elementos pero ¿qué pasa? al estar en R3 y si yo quiero mantener la distancia con todos los elementos no se va a poder porque es físicamente imposible no sé si es físicamente imposible en el caso del en el caso del rol es bastante complicado lo pueden pensar ahora mismo si quieren en sus casas agarrando una hoja porque es el ejemplo si agarra una hoja y la tratan de enrollar así en la forma del rollito y la sueltan la hoja se va a deformar y va a volver a ser plana si si ustedes quisieran que la hoja quede en esta forma van a tener que ponerle por ejemplo algo que late entre acá una cuerda y otra cuerdita de acá estoy suponiendo que la estoy colgando de una cuerda mágica por acá arriba y de esta forma bueno la distancia entre estos dos puntos a ver si puedo cambiar el color la distancia entre este punto de acá y este punto de acá al estar atadas con el con la cuerda se va a mantener si esta distancia que yo tengo acá cuando yo tengo el roll este con el grafo no está si si yo pusiese la distancia de todos los elementos contra todos los elementos si tendría este hilito de acá y yo no podría agarrar y desenrollar la hoja si yo estas cosas la corto si y esta también la corto ahora si la hoja la puedo aplanar este ejemplo es más o menos lo que pasa con isomap al armar un grafo pero no uniendo no un grafo completamente denso para que sea no sea una una cosa volumétrica sino uniendo con los en este caso donde estás donde estás donde estás donde estás acá en este caso en vez de unirlo todos contra todos yo le digo unite únicamente con los seis vecinos más cercanos este esta esta cosa que mantiene unido a mi manifold en esta forma medio rara no va a existir porque los elementos más cercanos son todos los que van a estar en la parte de acá abajo si y entonces si al aplicar mds voy a tener las distancias entre todos los elementos pero los que están solo contiguos entre sí no los que están por acá si esta distancia no va a existir y al no existir el algoritmo va a tener libertad de poner este punto donde quiera que se le cante de esto se desprende bastante fácil que si yo aumento exageradamente la cantidad de vecinos y somap lo que va a terminar pasando es que no va a generar únicamente estas distancias que son las distancias entre los elementos cercanos sino que también va a empezar a unir las cosas así y al hacer eso ahora mds no va a poder separar este punto de acá de este punto de acá que es la libertad que le daba originalmente entonces el k que nosotros elijamos de la cantidad de vecinos va a jugar un papel importante en la posibilidad que tenga o no de desenrollar en este caso el manifold ¿se entiende visualmente esto? me parecía que era un re buen ejemplo quizá lo de como re horrible pero bueno lógicamente lo que termina pasando es esto de acá la hoja que teníamos antes todos los puntitos que estaban acá se van a mantener juntos porque no hay ninguno que se relacione con uno más lejano ok vamos a verlo ahora con el otro rol con la S esta es bastante más bonita con el suyo tenemos lo mismo salvo que esto tiene una forma de S ¿sí? hacemos otra vez isomap en este caso vamos a mapear otra vez a R2 utilizando 25 vecinos más cercanos esta es la forma en la que calcula los vecinos ¿sí? que otra vez también impacta después en el resultado y fíjense que al tener una cantidad media baja de vecinos bueno me va toda esta superficie que está en forma de S me la va a poder achatar mantiendo la distancia entre los puntos que están contiguos y los toros que no bueno tienen libertad de ponerlos donde quiera al estar todos encadenados me va a quedar aplanada de esta forma tengo otro ejemplo que hice ayer sobre lo mismo rápido y es piensen que si yo tengo dos tengo dos círculos concéntricos si a ver si bien y su map no entiende de la topología si eso esa parte mágica no pasa y su map lo que entiende es que yo le digo bueno este elemento está cerca de este elemento en base a un criterio arbitrario que es los n vecinos más cercanos los k vecinos más cercanos si lo que va a intentar hacer y su map entonces con eso es mantener la distancia entre esa vecindad sí pero no entre todo lo demás entonces si la superficie como esta de acá no no es fácil de desenrollar ni ni dar vueltas va a ser lo mejor que pueda en base a cómo se relacionan esos puntos y eso no funciona sobre cualquier cosa no 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 necesariamente sobre superficie sobre superficie es obvio que se más fácil vamos a ver si esto ya lo corrí sí estos son los dos anillitos concéntricos y le aplico isomap yo en este caso tengo mil elementos tiene cada uno de estos anillos si yo le paso como cada mil los elementos de este anillo al menos aunque estén completamente separados van a estar contiguos a los otros 999 pero además van a estar contiguos a alguno del otro anillo que no tiene nada que ver entonces este no abrí es el scatter entonces la representación me va a quedar de esta forma ripilante fíjense que estos puntos que están por acá que se conectan me van a quedar acá con la carita triste si esto lo bajo a un número es lo suficientemente chico por ejemplo vamos a ver con 12 lo corremos rápido ¿qué hice? rompí todo ah no era otra vez en vez de usar 100 mil vecinos usamos 12 y lo volvemos a bloquear ahora la relación va a estar más entre cada uno de estos elementos que estén más cercanos dentro del anillo y probablemente no tengan nada que ver con los elementos que estén en el anillo de al lado entonces ahora Isomar tiene la libertad de poner el anillo esté abierto y este anillo de acá medianamente separado si juegan con estas cosas voy a hacer un último ejemplo rápido son más o menos grandes voy a hacer que vea rápido esto fíjense que ahora al tener pocos elementos y en este caso ya ni se tocan al no tener nada cerca no hay una restricción para que este anillo que está que ven todos que está dentro del otro anillo esté adentro en mi en mi proyección en mi reducción a medida que yo le aumente la cantidad de vecinos va a forzar por ejemplo con 500 debería ya estar va a forzar a que un anillo esté adentro del otro si esto debería correr más o menos ya rápido 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 bien ven que con esta mayor cantidad de elementos ahora se va a forzar a que si esté adentro porque si va a tener que respetar alguna distancia entre la parte del arco con los elementos del otro anillo ¿se entendió esto? ¿se entiende cómo afectan los vecinos y cómo eso después se ve en mi mapeo final? ¿sí? ¿no? tal vez si se entendió pero entonces nosotros tendríamos que probar en distintos distintas cantidades de vecinos y ver la que más nos convence sí generalmente si no tenés idea si tenés más o menos como una idea de qué es lo que querés lograr bueno podés llegar a a tunearlo por ese lado pero bueno quizás probablemente no termines usando isomap pero sí estas cosas son medio prueba y error pero bueno nada yo otra vez esto yo tengo pintado y sé a qué corresponde a canillo corresponde porque sé dónde lo generé si no lo supiera veo que hay cosas que están en círculo y esto que es una línea entremedio nada más si está adentro o no es algo que capaz no puedo saber algo que termina pasando es que si yo agrego demasiados puntos esto después termina volviéndose un PCA más o menos ¿no? está aquí está aquí está aquí ahora termino ahora volvemos con todos los ejemplos totales vamos a ver qué pasa si agrego muchos elementos ah bueno fíjense que si yo le agrego muchos elementos esto es el resultado de isomap es igual bastante parecido al resultado del PCA tiene que ver con con esto que hablábamos antes que mientras más restricciones yo le ponga si mientras más esté todo esto unido menos libertades tiene MDS para poner los puntos en cualquier lado y en determinado punto tiene que empezar a hacer algún compromiso en el del estilo qué cosas voy a tener que poner una encima de la otra y qué cosas no y otra vez si recordamos que lo que hemos visto antes de que el componente principal de de PCA es el que maximiza la varianza que es el que tiene la mayor cantidad de información si yo lo que quiero es minimizar el error entre las distancias relativas originales y las finales voy a querer que los datos estén lo más separados posibles por ejemplo entonces va a terminar pasando que va a elegir la componente esta para para quedarse con eso para respetar esas distancias y entonces minimizar el error porque en la otra que en este caso vamos a ser más chiquita al ponerlo encima sobre el otro el error que va a generar es menor si lo aplastara sobre este lado el error va a ser toda la línea larga de acá entonces no le va a convenir y la optimización del algoritmo va a terminar generándome algo parecido a PCA eso lo vamos a ver después en los ejemplos totales pero es más o menos esa la idea bien siguiendo entonces con esto pasamos a TCN TCN otra vez tiene la misma idea que tenía Isomab que es mantener las distancias relativas entre los puntos que antes estaban en N dimensiones mantenernas ahora en K obviamente lo hace con algo un poco más complejo calcula las probabilidades de que dos elementos sean vecinos y en este caso ya que lo hablábamos recién nos libera ahora de cierta forma de yo tener que decir cuáles son los vecinos más cercanos sino que el algoritmo calcula con las probabilidades y la divergencia de cubo al layer la divergencia de cubo al layer es para después cuando va generando con las probabilidades se fija cuáles son los elementos a los cuales entre comillas le tiene que dar pilota las distancias y a qué elementos no les tiene que dar pilota esto lo hace de forma iterativa primero agarra todos los puntos del espacio y los tira en el espacio a mapear y después los va reorganizando intentando reducir minimizar la divergencia de cubo al layer entre las probabilidades en el espacio original y las probabilidades en el espacio nuevo pero otra vez en idea general si bien no hace lo mismo no funciona intrínsecamente igual va a intentar hacer lo mismo que que hizo map va a buscar los elementos ahora no los va a buscar con un criterio con un criterio arbitrario que se le pasa por parámetros sino va a decir bueno la probabilidad de que estos elementos estén juntos si van a intentar mantenerlos y en vez de ignorar estas distancias porque simplemente no entró dentro del cacle de la vecindad que le pasamos los va a ignorar porque la probabilidad de que estén juntos es menor pero en líneas generales va a intentar generarlo va a intentar producir el mismo resultado veámoslo bien en el notebook de donde estás de tsn en este caso con ls aquí en este caso bueno tenemos el mismo switchboard que antes que es el que habíamos visto que con con isomap funcionaba bien y fíjense que el resultado final otra vez haciéndole con dos componentes y ahora vamos a ver el resto de los datos de acá que son importantes me genera algo que es más o menos parecido pero bueno acá ya no necesita no tiene esta conexión de acá en este caso también tiene menos datos pero bueno no necesita mantener esta conexión de acá porque tiene menos datos entonces está quizás un poco más deformado en isomap al tener una variable medio arbitraria capaz me queda un poco más formado ¿sí? pero bueno si recordamos el ejemplo recién de los anillos que estén dos cosas juntas en una vecindad arbitraria definida por mí no significa que esas dos cosas estén realmente juntas en el espacio original el cual yo no veo porque yo hacen otras cosas porque no las veo bien como dijimos recién Tcne lo que va a hacer es un algoritmo iterativo va a estar aprendiendo estos embed estos vectores de R2 donde va a representar los datos y el hecho de que haga eso nos limita ¿sí? y por eso les decía antes que es importante entender para qué cómo funcionan los algoritmos que estamos viendo o los métodos para poder entender dónde los usamos en este caso Tcne al ser todo al hacerlo iterativo ir construyendo o con muchas cosas ir aprendiendo no permite agregar puntos nuevos ¿sí? ¿qué significa eso? que yo no puedo agarrar un punto nuevo y tengo algo que automáticamente le calcula la posición en el espacio nuevo yo debería iterativamente agarrar y volver a poner todos los puntos originales el punto nuevo y volver a correr todo el algoritmo para que me dé el resultado y eso no es eficiente y otra cosa que pasa es que Tcne por cómo funciona no escala muy bien en la cantidad de elementos entonces es conveniente en este caso hacer una reducción antes para que la performance en tiempo sea mucho mejor sin gastar tanto gastar tantos recursos y no perdemos tanta información entre medio ¿cuál es la reducción intermedia que genera internamente esto? no tengo idea pero el proceso es generar una primera reducción para poder aplicar Tcne y que los datos queden más fácil de manejar ¿sí? bien esto es toda la parte de Tcne que es buena para hacer la parte de visualizar datos pero no para poder usarlo después cuando yo quiera generar predicciones ¿se entendió más o menos Tcne? me importa bastante de Tcne la parte de entender conceptualmente qué es lo que termina siendo y cómo bueno podemos pensar que funciona un poco como hizo Map un concepto no hace lo mismo pero ahora intenta aprender el algoritmo qué cosas están juntas y qué cosas no igual que un poco cuando veamos clustering que HDDscan intenta aprender qué cosas están cerca de las cuales no mientras HDDscan toma una vecindad arbitraria ¿hasta ahí estamos? ah sí mientras un poco de la idea de Tcne de cómo va armando los embeds es cómo se va haciendo cómo se hacen embeds en general en cosas que nosotros no conocemos por ejemplo el cuarto pasado pueden ver la charla está en está en los videos viene una chica a presentar su trabajo profesional a contarnos qué es lo que hizo y lo que generaba bueno embeddings de fotos de perros intentando bueno calcular una distancia y decir que las cosas que son los perros que son iguales están juntos tienen una distancia menor y están más lejos de los otros entonces más o menos la idea es lo mismo intenta en un espacio reorganizar los puntos para que la probabilidad de que las dos cosas estén juntas se maximicen y las cosas que estén separadas se minimicen Tcne no tiene la parte esta de cosas que se que se separen eso no tiene ni un mapa para Tcne si no es necesario por como se llama por teoría porque debería ser pero no escala absolutamente nadie entonces en la práctica se reduce se hace una primera reducción intentando perder la menor cantidad de información y después se hace otra vez la reducción pero ahí sí con Tcne ¿está bien ahí digo? claro resulta más práctico porque no escala bien cuando uno dice que no escala bien esto es tarda un millón de años y tardar un millón de años no es práctico entonces quizás sí la la reducción de intermedia puede llegar a perder una que otra cosa pero el tiempo que ganamos y el resultado final siguen siendo bastante buenos bien esto sí vamos a ver entonces a ver en este caso el el Tcne que estamos usando acá internamente lo hace internamente se le pasa el INIP en este caso PCA que lo que le está diciendo es bueno antes de arrancar a hacer todas esas cosas aplica una reducción de PCA y después bueno aplica todo el algoritmo como es y agarra los elementos de la reducción si tirados en un espacio en el espacio reducido con el número de componentes que yo te dije si itera una cantidad de veces hasta que se escalen y todo eso hasta que perdón hasta que queden bien las las probabilidades en el espacio nuevo ¿sí? o sea siempre siempre es algo que pasa previo en este caso lo que estamos usando lo va a hacer por nosotros si lo estuviésemos codeando a mano vamos a tener que agregarse la mano no está implícito en el algoritmo bien y el último método que vamos a ver y después vamos a ver un poco las comparativas rápido ¿qué era eso? todo esto van a ser los nueve hacemos rápido las comparativas para que para que vean cómo cómo se relacionan y terminen de entender casos de uso y un map hace algo bastante más complejo con todas esas cosas que mostró Yen y si Yen arranca el video diciendo yo no lo entiendo muy bien yo no lo puedo ni tener eso seguro y es una persona que sabe bastante bien de lo que habla y si te dice que algo no lo sabe es complicado pero bueno la idea de esto es que las cosas que están juntas sigan juntas igual que como hace TSN pero a la vez le agrega algo que no tiene TSN que es una visión un poco más global y un map ah no lo abrí bueno y un map me parece que también es más fácil de ver después en en la vida si alguna vez vieron cómo funcionan los mesh para las texturas y cómo se ponen los mesh para hacer cosas 3D pueden ver un paralelismo por ese lado ahora vamos a ver con lo que hizo Juli que se ve bastante bien y bueno es esa la idea de acá está aquí está aquí está aquí después esto le tengo que pedir perdón Juli masacre tu clase bien vamos a ver lo que hace UMAP en este caso vamos a usar esto que es un modelo 3D o los puntos de un modelo 3D de los huesos de un mamut que es algo que ya ustedes lo pueden pensar que es extremadamente complejo de pensar y fíjense que al reducir UMAP en este caso usando dos componentes usando una métrica Euclide y todas esas cosas nos va a generar este mamut aplastado que vemos acá ah shit 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 ah no se ve muy bien me lo corta con algo bueno vemos este mamut aplastado que se genera pero lo que tiene de bueno esto es que por ejemplo acá estos son los colmillos del mamut y yo los veo todo lo que es la parte de la cabeza está toda junta todo lo que es la parte del cogote del mamut está todo junto toda la parte de las costillas están juntas las piernas la cola si y acá está una de las patas delanteras es como que de alguna forma aplastó todo el mamut pero el mamut dejándolo de formarse lo suficiente para que siguiera manteniendo esa forma que tenía original pueden pensarlo esto como como decía antes como los mesh el problema de las texturas y los mesh en renders 3D donde el problema ahí es al revés tenemos algo en R2 y se lo ponemos arriba de una superficie en R3 y cada punto de R2 va a corresponderse en un lugar de de mi volumen de R3 ahora pero lo que hace un web es al revés es todas las cosas que están en R3 las mapea algo con una transformación algo en este caso de R2 y esa transformación funciona para cualquier punto del espacio entonces a diferencia de lo que hacía TSN yo puedo agregar un punto nuevo en mi mamut que esté o dentro del mamut o por fuera del mamut y si bien tengo o no tenga sentido va a terminar mapeándolo a algún lado de mi espacio de R2 cosa que antes no podía hacer y al dejarme hacer eso yo ahora puedo agarrar y agregar puntos en una predicción y que me los mapea la reducción que estaba usando y que eso después lo usa mi modelo si no les hace no les hace ruido esto es prácticamente lo mismo que pasa cuando ustedes agarran y hacen los ah se me fue de la cabeza lo que tienen que hacer antes de separar en los test que es antes de separar en los test ah me sale en la distinción ah luego tengo un blanco en la cabeza no antes del split antes del split esta conversación la tuvimos un millón de veces antes del split el encoding perdón no se me fue la mente esto piensen lo que pasa al mundo con el encoding ustedes con TSN si agarran y usan get dummies después un dato nuevo no le puedo hacer get dummies y me devuelvo el encoding en el mismo lugar eso es lo que pasa con TSN con UMAP lo que pasa es que me genera mi objetito encoder otra vez no es literalmente así se lo estoy llevando para que puedan hacer un paralelismo con lo que ya saben me genera mi objetito encoder entonces los datos nuevos que van a estar en mi set de test y de validación yo no los entrené con eso no están adentro de mi mamut pero se lo puedo pasar al encoder en este caso se lo puedo pasar a UMAP y UMAP me va a devolver el vector correspondiente en la proyección y eso es super útil y super importante el hecho de que no lo pueda hacer con TSN les tiene que después cuando vayan a elegir con cómo resuelven el problema de su vida si usan una cosa o la otra bien para cerrar muestro rápido los ejemplos de comparativos que están muy buenos quiero mostrar todos importantes y ya estamos con esto después los demás van a tener todos para para ver pero creo que más visuales son estos dos TSN vamos a copiar esto vamos a reducir dos veces dos cosas uno va a ser una pobre vaca y otro va a ser una pobre tetera pero la tetera no tiene centímetros así que no me importa bien bueno a ver ahí no se ve muy chico ahí se ve más o menos bien tenemos esto que es una representación 3D igual que la del mamut pero no acá con sus distintas vistas si le aplicamos PSA otra vez fíjense que de estas vistas donde hay mayor cantidad de divergencia de datos es acá en esta en esta componente acá en este plano y este plano es entonces es el que va a terminar usando PSA no literalmente ese pero uno parecido es el que va a terminar usando PSA para proyectar la vaca y obtener la mayor cantidad de información porque fíjense que si la proyectas de sobre acá pierde la información de las patas pierde la información de los cuernos y nada de acá arriba no aparece una vaca visto otra vez visualmente para ustedes no siempre pueden hacer esto pero en este caso visualmente para ustedes si acá no aparece una vaca y acá sí parece una vaca porque esta es la que tiene en la vista que tiene mayor cantidad de información y bien acá si lo hacen con Isomap a medida que vamos agregando mayor cantidad de vecinos va a tener los puntos van a tender a quedarse juntos y fíjense que con 2 queda bastante suelto con 4 no tiene forma de nada con 6 bueno empieza a aparecer un poco de vaca y con 20 ya nos queda casi literalmente la misma vaca que teníamos en PSA y fíjense que acá llegamos a lo mismo otra vez es lo que le decía antes las partes después de cierta cantidad de vecinos MDS va a tener que hacer un compromiso entre qué elementos puede o no omitir y los que va a omitir que le van a dar menos error son aquellos que no maximizan la varianza entonces genera algo parecido a lo que genera PSA y bueno UMAP hace algo un poco más horrible que es matar a la vaca en muchos pedacitos y a medida que le vamos aumentando los vecinos fíjense que me va generando otra vez la vaquita más armada pero es como si yo tuviera varias vistas de la vaca maximizando la varianza pero de distintas partes fíjense que esto que serían las patas que están juntas entre sí es como que la ve de arriba y las aplasta desde arriba la parte del costado no sé le amputó una gamba pero la aplastó de costado y la parte de la cara de la vaca la aplastó de frente entonces como que UMAP hizo eso hizo una parametrización de mi espacio en R3 a R2 donde bueno en algún lado las cosas son chatas y en el otro son son de otra forma en el ejemplo de la tetera se ve más o menos lo mismo es el mismo problema si lo hago con con PCA voy a obtener esto que otra vez visualmente lo veo y es una tetera con ISOMAP si le paso poco la tetera se va a desarmar fíjense que se va a mantener bien toda esta parte chiquita la la parte de la base que es como que está más junto y todo lo demás se va a empezar a romper como si fuese una pelota que a medida que le empiezan a apretar una pelota de fútbol a medida que le empiezan a poner más fuerza las costuras empiezan a salir porque no son tan fuertes pero a medida que le aumentamos los vecinos esas costuras van a ser más fuertes y la pelota puede deformarse menos esto es lo que le pasa a la tetera y eventualmente bueno con 20 vecinos y con 50 vecinos llegamos a una tetera bastante parecida a la que generamos con PCA y con UMAP otra vez en valores muy bajos va a desarmar los pedazos de la tetera como si los hubiésemos rotos y a medida que vayamos aumentando va a empezar a regenerar la tetera que en este caso parece una una regadera y pasa lo mismo con la vaca esta parte de acá es la tapa pero esta parte de acá es el agujerito de abajo de la tapa y lo tiene en una vista que es completamente distinta a la tapa y esta parte del costado con el asa otra vez la mira de un lado pero la parte del pico fíjense que es una vista desde arriba no es una vista de costado del pico es como medio raro lo que pasa pero intenta buscar como maximizar la información por partes mientras que mantiene una cohesión global bien y esto es absolutamente todo gracias por asistir a algebra 2 dudas se entendió más o menos todo más allá de cómo funcionan por dentro los algoritmos insisto me interesa bastante que entiendan conceptualmente qué es lo que hacen conceptualmente qué cosas usan conceptualmente cuánto va a terminar por usar esas cosas cuánto va a terminar tardando si lo puedo usar para clasificar si no lo puedo usar para clasificar y no se olviden de que no importa qué tan bueno sea el método esto termina siendo una compresión y yo no puedo hacer una compresión infinita sin perder sin perder información entonces no traten no terminen viendo cosas demás en la en las reducciones porque a veces se ven cosas porque se ven así porque la reducción tardía información entre medios a eso pero si no 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 sé yo no necesariamente pasa así igual que vimos antes que el el circulito capaz estaban separados pero porque la reducción lo hizo así si no no bien en base a todo lo que dice Jean como que no vendría no habría un caso donde sería mejor usar TSN que UMAP ya acuérdense que está toda la tablita de comparación que tenemos la versión free y la versión pro ¿qué tipo de preguntas pueden hacer? bueno más o menos sí en medio teóricas medio de cuál te conviene hacer de cómo afectan cada uno de los parámetros o nada si puedo capaz algo bastante para que pisen el palito estoy tratando se me ocurre no me acuerdo de haber visto nada en un finalista pero se me ocurre tengo ganas de hacer una reducción con TSN para para poder clasificar después cosas más fácil ¿qué valor debería este de este? ninguno y ninguno porque no puedo usar TSN conceptual no creo que que tenga sentido evaluarles ACM una ¿cómo se llama? alguna reducción de SBD a mano eso se lo suelen en el ágebro ¿no, Damián? no, no, no no hay digamos no van a tener que hacer una demasiado un ejercicio práctico sí, quizás digamos cosas que se puedan resolver conceptualmente digamos son más cosas conceptuales más que esta parte no es tan práctica más porque fíjense que en todo esto la mayoría de las cosas es le importa a SK Learn y luego le termina importando a SK Learn lo que importa es saber qué tienen que usar cuándo entender si lo que el resultado es bueno o malo y si es malo qué opción tienen digamos son cosas más conceptuales claro y obviamente esas cosas si no saben cómo funcionan por dentro a veces no van a poder sacarlas ese es el objetivo de la clase en sí después si van a hacer investigación bueno tienen libros para leer de matemáticos locos profe una pregunta si yo tengo un método como TSN que no soporta nuevos puntos eso quiere decir que no lo puedo usar para predecir claro porque es lo que decíamos antes vos tenés el claro si yo hago el split después no puedo usar claro perfecto gracias cuando haces el split después a nosotros no le podés aplicar nada para obtener a dónde deberían mapearse y por más que no puedo usarlo para predecir yo esas columnas por ejemplo no sé tengo 10 columnas 10 features y redujo con TSN a 2 yo puedo agregar esas 2 columnas a mis datos el problema el problema siempre es el mismo vos no lo vas a tener después cuando vayas a predecir entonces esa información capaz el modelo fitea eso y después no la vas a tener ¿se entiende? o sea vos las cosas que vas a generar esto incluye a cómo rellenas los ceros a cómo haces las las codificaciones y a esto vos tenés que poder hacerlo después sin saber el target sin tener todos los datos originales sin nada o sea los hace en el set donde va en la vida real ¿sí? es la misma lógica o sea si uso por ejemplo UMAP debería hacer dos distintos uno para train y uno para test no, no haces UMAP sobre claro y después transforma el otro en el primero como un coding sí es como un coding es la misma lógica lo primero que haces es armar como esa regla mágica de dónde va cada cosa en R2 y después bueno se lo aplicas a los demás y esa regla mágica va en base al set de training claro perfecto ahí me quedo claro gracias claro TSN es para poder visualizar las cosas funciona bien podemos entender cómo funciona nuestra atasera con eso pero no lo podemos usar para simplificar los tiempos de computo no podemos usarlo para usarlo en tareas de predicción por el problema este de que no puedo agregar puntos nuevos sin tener que volver a recalcular todo o sea si en algún momento del mundo alguien inventase algo que puede calcular TSN o E1 bueno quizás sí porque pueden recalcular todo tiene sentido pero ¿alguna otra duda? bueno para los que tenían la la reentrega pendiente del TP1 ¿esto lo grabamos o no? ¿o? no si había que grabar esto o no eh no no sé que tanta información íbamos a dar por eso no no que solo están publicadas las las reentregas así que nada les avisen a dar los que hayan tenido la reentrega y cualquier duda les piden revisión ahí por Facebook por el EJ bueno ninguna duda entonces chicos nada más bueno nos vemos el jueves gracias Gastón saludos sí el jueves la clase especial con Marcelo de Lemo con el Chelo la nota del TP2 no todavía todavía nos falta apenas podemos la y perdimos 11 en el camino digo como 70 ¿no? sí creo que fueron 11 creo que entre 1 no entregaron 11 pero bueno nada bastante bien este 4 chicos felicitaciones la verdad porque lo están metiendo bye bye nos vemos la próxima hasta luego nos vemos ¿estás por ahí? Nati cortás la devasión creo que vamos a tener a salir todos que se corta ahora queda ¿no? si queda jaja que le mando mensaje bueno yo me voy gracias hasta luego gracias hasta luego bye bye chau chau Gracias.